Como desde hace 17 días es extraoficial la información que se logra recabar con respecto al caso Roberto Sorondo y su búsqueda, teniendo en cuenta que solamente prensa de Fiscalía General puede brindar datos sobre la marcha de la investigación. Lo cierto es que en General Villegas, desde hace unos días, se nota que la cantidad de efectivos ha mermado. Recordamos que la zona rural en la que se lo busca a Sorondo es muy extensa y el tiempo transcurre sin que haya novedades de este hombre de 59 años al que se lo vio por última vez el lunes 28 de julio. La investigación continúa a cargo del Fiscal Omar Flores, de la UFI 1. Por lo pronto, se supo que las pericias que se hicieron días atrás en algunas vainas encontradas tuvieron resultado negativo para con una carabina que fue secuestrada en la quinta de Walter Bianchi. Esto significa que no correspondían al arma del fuego incautada. Pero en el último lugar en el que se hallaron esas vainas, en inmediaciones del hipódromo de Villegas, se encontraron quemados algunos papeles, ropa y calzado, que los hijos de Sorondo habrían reconocido como pertenecientes a su padre, aunque habrá que esperar que las pericias lo confirmen o no. Ese procedimiento estaba previsto para este miércoles en Kunín. Sería cierto que en el mismo lugar se encontraron unos pequeños huesos que fueron secuestrados, pero se sospecha que pertenecerían a un animal. Y además se sometía a pericia el hacha que también fue incautada en el domicilio de Bianchi, con una pequeña mancha de sangre en el mango. Mientras tanto, ya se había sabido que la mancha de sangre hallada en el baúl del auto, en el que se movilizaba Sorondo, eran de su mismo factor, aunque habrá que esperar que esto se coteje con las muestras que se les tomaron hace varios días a sus hijos Matías y Magdalena. Sigue la marcha de la causa, sigue la investigación y sigue la búsqueda, a esta altura con más incertidumbres que certezas, aunque se cree que los resultados que arrojen las pericias confirmen o no, las presunciones le darían un giro a la causa. Hasta el momento lo único concreto sería una filmación en el acceso a la ruta 33 en General Villegas, donde se ve el vehículo de Sorondo que baja en un camino hacia la Quinta de Bianchi, quien reconoció que el desaparecido había estado en el lugar. Unos 10 minutos después, las cámaras de vigilancia muestran que el vehículo sale y que además del conductor, otra persona iría sentada del lado del acompañante. Aunque no se llegaría a distinguir su rostro, se trataría de alguien por lo menos robusto. También es concreto el hallazgo del vehículo en el estacionamiento de una gomería ubicada en la ruta 188, donde no hay cámaras. De ahí en más, todas son pistas y elementos secuestrados en el marco de la investigación, al menos hasta el momento. Sigue la búsqueda de Sorondo y no hay culpables de su desaparición. Solo testigos que han prestado declaración en el marco de esta causa.